Los panes vamos a comer hoy, panes frutados, no sé cómo sería el nombre. Son panes con frutas, no tienen un nombre específico, solamente panes con frutas. Y bueno, acá está el que hicimos con el estilo de pan inglés, que lo podemos utilizar para la merienda, para desayunar, para un momento de hambre, para cuando queramos. Y este es el que lo preparé en forma de pizza, que después lo corté como si fuese la tradicional focaccia. La focaccia. Exactamente, que es un pan como una pizza, pero que se termina con romero. Pero en este caso, lo corté de la misma forma que se suele cortar la focaccia, y lo podemos usar también para disfrutarlo, lagarto. Así que bueno, ahí están los dos tipos de panes que hemos preparado hoy. Bueno, para hacernos en casa, ¿qué se necesitan? A ver qué ingredientes necesitamos. Te cuento entonces los ingredientes que vamos a necesitar. 200 gramos de harina integral, 200 gramos de harina 3 ceros y 100 gramos de harina de maíz. Además necesitamos 7 gramos de sal, 30 gramos de levadura, 250 mililitros de leche, 40 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar y un huevo. También vamos a necesitar... Un solo huevo. Sí, exactamente, un solo huevo en este caso. Una pera, una manzana, un durazno, dos ciruelas, ralladura de limón y ralladura de una naranja. Si quieren agregar frutas secas, como agregamos nosotros, se puede perfectamente hacer y van a sumar mucho sabor a nuestro pan. La verdad es que tiene una pinta bárbara, ya lo voy a probar ahora. Está tibiecito encima todavía. Tibiecito y súper sabroso. Mirá como quedan esponjosos, además de tener harina de maíz y harina integral. Se logra un muy buen pan de todas formas. Salió bien, ¿eh? Muy bueno. Yo pensé que no ibas a llegar con el tiempo. No, no, yo me doy maña siempre. Yo siempre llego, Lagarto. Bueno, gracias, Dante. Hasta el lunes, hasta el lunes, hasta el lunes.